Marta y Gareda se reencuentra con Ryan Gosling Mucha atención a los amantes del chismecito y las anécdotas divertidas de Marta y Gareda. Hoy tenemos una historia fresca y llena de energía que seguramente nos va a recordar estas icónicas frases de Marta y Gareda. Resulta con esta querida Marta, la talentosa actriz mexicana se ha tomado con mucho humor las burlas que recibió por las anécdotas que contó en su podcast con el famoso Jordi Rosado. Y ahora nos comparte un nuevo capítulo que nadie se esperaba. Resulta que Marta aprovechó la visita de dos grandes estrellas de Hollywood, Ryan Gosling y Margot Robbie, a la Ciudad de México como parte de la gira promocional de la película Barbie, para tener una charla muy interesante con los protagonistas de esta cinta dirigida por la talentosa Greta Gerwig. Imagínate esto, Marta y Gareda rodeada de glamour y talento internacional. La emoción fue tanta que Marta y Gareda no pudo resistirse a compartir el encuentro en sus redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, nos delitó con un par de imágenes en las que aparece junto a Barbie y Ken de carne y hueso. Y no puedes creerlo. En su mensaje, Marta dijo, no me lo van a creer, pero eso sí, estuvo increíble platicar con Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen, y otras que les voy a compartir. Sin embargo, esto no es lo más curioso de todo. Resulta que no es la primera vez que Marta se encuentra con Ryan Gosling. La actriz reveló una anécdota que la convirtió en blanco de burlas y memes en días anteriores. Imagínense eso, Marta y Ryan, en el mismo escenario, protagonizando una historia de humor involuntario que se volvió viral en todo el país. Pero esta vez, nuestra querida Marta no quiso dejar cabos sueltos. Antes de reencontrarse con Ryan Gosling, ella decidió advertirnos a través de su cuenta de Instagram que intentaría hablar con él sobre esa anécdota que tanto hizo reír al mundo. Y lo mejor de todo es que esta vez sí lo iba a documentar. Marta estaba bastante emocionada y prometió mostrar cada uno de los procesos de esta nueva aventura. Después de la polémica que se desató por las anécdotas que Marta compartió en distintos momentos con Jordi Rosado, la actriz decidió utilizar el micrófono del podcast de Todo un Mucho para aclarar la historia sobre Ryan Gosling. Hace un mes, Marta nos recordó que todo ocurrió en un lugar llamado La Puvel en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando ella asistió con un grupo de amigos en el año 2009. Pero lo más sorprendente fue descubrir que Ryan Gosling tenía, o tal vez aún tiene, una banda. Así que ahí estaban Marta y sus amigos disfrutando de la música en La Puvel, sin sospechar que el mismísimo Ryan Gosling estaba sobre el escenario. Ella contó que no se percató de quién estaba tocando, simplemente estaba disfrutando del ambiente. Y de esta manera se desarrolló esta historia que fue inolvidable para las redes sociales. Y sí, parece ser que hay una nueva historia, protagonizada por Marta y Gareda, llena de chismecito y diversión, y que nuevamente está involucrado a Ryan Gosling. Así que vamos a estar pendientes de las redes para no perderse ningún detalle de esta historia que tiene a muchos pegados a la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!